Lancia presenta PuraHPE, la visión de la marca para los próximos 10 años que introduce a la firma en la era de la movilidad eléctrica y resume su forma de concebir y vivir el automóvil. Empezando por el nuevo Ypsilon, los coches del futuro se inspirarán en el Lancia PuraHPE. Es la evolución natural, mostrando muchas de las características anticipadas con la escultura tridimensional presentada el pasado mes de noviembre. De hecho, el nuevo concept Lancia encarna plenamente los principios del innovador lenguaje de diseño de la marca, puro y radical, en el que los volúmenes de los nuevos coches se crean mediante la intersección de formas elementales e icónicas, como el círculo y el triángulo combinadas con algunos detalles eclécticos. El nuevo concept Lancia se convierte así en una expresión del diseño italiano imperecedero, con un enfoque sostenible e innovador que va más allá del típico lenguaje automovilístico. El frontal es una reinterpretación de la histórica parrilla de Lancia, ahora proyectada hacia el futuro a través de tres rayos de luz, que la hacen icónica, memorable y reconocible desde lejos. Encima de la copa destaca la nueva inscripción de Lancia, creada con un original tipo de letra inspirado en el mundo de la moda.